El presupuesto, aunque no es lineal el crecimiento, porque las inversiones grandes se están haciendo ahora, porque son básicamente inversiones en edilicias o en equipamiento, sí va a haber un presupuesto creciente. Pensamos alinearlos en un punto, hay algunos puntos que generan rispideces, como siempre, o ciertos chisporroteos, llamémoslo como quiera, pero que son los aspectos salariales. De hecho, nosotros estamos alineados con la política universitaria, manifestamos eso al rector y al equipo de vicerectores, nos vamos a alinear en ese presupuesto con los salarios universitarios. Nosotros pertenecemos al sistema público educativo, el sistema público educativo está reclamando de alguna manera y hay un compromiso del gobierno de que en el quinqueño se va a alcanzar el 6% del PBI. De todas maneras, yo creo que las universidades tenemos la obligación de pelear fuertemente por fondos extra presupuestales, es decir, ir a buscar fondos al sector productivo, ir a buscar fondos a los organismos internacionales de crédito o, en el caso de organismos que simplemente ofrecen donaciones, y creo que esa es una estrategia que nosotros la vamos a usar. Gracias.